Hola Diego, ¿conoces a mi amiga Daniela? Hola, no, no la conozco Hola, mucho gusto Hola, me llamo ¿El amor de tu vida? Sí, sí Sí, sí Ay, estaba muy deliciosa la comida Sí, esto es uno de los mejores restaurantes de la ciudad Caballero, aquí está la cuenta Son 150 mil pesos Ay, me puedo hacer pesos No, Dani, que vas a ser tranquila que yo te invito No, no, hay que Muchas gracias Feliz día de San Valentín Feliz día de la mujer Feliz día de la felicidad Feliz día de la amistad Feliz día del árbol Ay, no, amiga, yo ya no sé qué hacer Hemos estado en todas las fechas especiales San Valentín El día de la mujer El día de la amistad El día de la felicidad Y hasta en el día del árbol Ay, amiga, pero solamente llevan dos meses Pues sí, hemos hecho muchas cosas en poco tiempo Y la verdad no sé qué hacer Pues, amiga, sencillo Declárensele ¿En serio eso se puede? Diego, la verdad, o sea, desde que te conocí Me pareces a alguien muy interesante Y pues, la verdad ¿Quieres ser mi novio? ¿Qué? Ay ¿Tú me estás pidiendo que yo sea tu novio? ¿Te parece algo raro? No, 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 no Es algo completamente normal en nuestra sociedad Sino que te estabas demorando mucho Pero, 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 pero sí, sí quiero ser tu novio Ay, sabes que te amo Guau, 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 guau ¿No? Tómalo con calma Entonces, ¿te quiero? No mentiras, yo también te amo ¿Quieres ir al gimnasio conmigo? ¡Sí! Mi amor, ¿quieres venir a comer hamburguesa conmigo? ¡Sí! ¿Quieres engordar conmigo? ¡Sí! ¿Quieres ir al gimnasio nuevamente conmigo? No, mejor vamos a comer hamburguesa ¿Quieres conocer a mis padres? ¡Sí! ¿Qué? No, ¿qué? Mami, te presento a mí Vámonos mejor para mi cuarto No, 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 no La visita no es en el cuarto Es aquí en la sala Yo aquí soy la que mando Ay, está muy deliciosa la comida Sí, este es uno de los mejores restaurantes de la ciudad Caballero, aquí está la cuenta Son 150 mil pesos Mi amor, eh, mira ¿Para qué pagues? No, mi amor, yo no traje plata Paga usted Ah, ok Ah, ok Mira Uy, no, usted como siempre, ¿cierto? No, ay, al principio Ay, no, sí, sí, sí Yo te pago Aquí te pongo Aquí te traigo Y ya no, ¿no? ¿Usted me está prestando atención? Uy, si usted ya aparece Ese es perro, es una burraca, carajo La, 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 por todos lados, ¿no? ¿Sabe qué? Terminamos Ah, pues terminamos Ay, amiga, que será La vida de ese man con el que estabas últimamente Uy, no, qué harquera Menos mal, terminaste Uy, qué relación ¿De qué, de qué relaciona? Ay, sí, mi, sí, amiguis Volvimos Ah Hacemos muy bonita pareja ¿Y si es que hacemos poquita pareja? Ay, cierto que hacemos bonita pareja Ay 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 Ay